Hoy es sábado 30 de diciembre de 2019 Del año 2023 ¿Edad? 46 años ¿En qué ciudad vives? En la ciudad de Las Vegas ¿De dónde eres? De México ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Tengo una pequeña compañía de limpieza Listo ¿Qué paisaje te gusta? Me gustan mucho los bosques Los árboles Enormes ¿Cómo llaman tu papá? Mi papá se llama Eutiquio ¿No tiene tocallos o sí? No creo, no sé Yo tampoco creo que tenga tocallos ¿Y vive? No, ya murió ¿Tu mamá? Mi mamá Su nombre es Angelina Pero ella sí vive ¿Tú vives con quién? Con mis tres hijos Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Creo que son muchas ¿Qué problema hay? Cambiámoslas todas Mi salud La cambiamos Pues sí, porque Tengo problemas con la tiroides ¿Problemas con la tiroides? ¿Y qué te pasa con la tiroides? Estoy ¿Es esa tiroides que te hace subir de peso? La tiroides no te hace subir de peso La que la hace subir de peso es la comida Bueno, sí Pero Es más fácil Siento que hasta el aire que respiro Me hace subir de peso Todo lo que entre al cuerpo Lo hace subir de peso Y usted sabe que es cierto Usted maneja limpieza Y todo lo que meta al costal Que va a llevar al edificio Para hacer el aseo Con la cosa que va metiendo Va pesando Va pesando Va pesando Pero me hace favor Y no le echa la culpa a la tiroides La pobre tiroides Ayudándole a usted Y usted dice Es que la tiroides me está engordando Y usted sabe que no es cierto Tiene razón Entonces ahora sí Que quiere cambiar Porque yo la tiroides No la va a cambiar Bueno, realmente lo que quiero Es que funcione bien En mi cuerpo Y es que está funcionando mal Ay, desagradecida Donde yo fuera a tiroides No la vuelva a tiroidear a usted Mene, llevo 46 años Ayudándole a estar más o menos sana Y así me paga usted a mí Es verdad Bueno, otra de las cosas No, otra, no Es que todavía no me ha dicho la primera Mire que yo todavía no he escrito Oh Sí Yo estoy esperando que me diga Qué es lo que le afecta Qué es lo que le hace sentir mal Usted qué siente Bueno, pues Mi autoestima tal vez es un poco muy baja Ah, eso sí La subimos bien alto Sí Se la subo bien alto Se la pongo como la de López Obrador ¿O como la de Brida Caldo? Cualquiera de los dos Mientras que funcione Las dos son buenas Brida Caldo es buena Y la de López Obrador también Sí, así es Listo Entonces la autoestima la subimos ¿Qué más? Ah Creo que soy muy Una persona con mucha negatividad Ay Por fin lo reconoció Negativa Pesimista Vea Usted sabe Que el éxito El triunfo No ha sido de los negativos Ha sido de los optimistas De los positivos Hasta ahora que yo sepa En la historia de la humanidad Ningún negativo Ha triunfado Sí, es verdad Y uno puede pertenecer A cualquier grupo Al de los positivos optimistas O al de los negativos A uno no lo obligan Uno es libre de escoger Claro Entonces listo Hoy se va a volver Positiva optimista ¿Qué más? Siento como que también hay otra parte de mí Que Mis relaciones De pareja No No Son muy No crecen No crecen Si me entiendes Es algo que Son relaciones que no se dan Un momentico ¿Cómo así que el resultado De las relaciones de pareja No crecen? ¿Me quiere decir a mí Que sus tres hijos Se quedaron bebés? No No me refería Ojo con eso Usted sí ha tenido relaciones de parejas Que han funcionado Pero además ¿Por qué le dice relaciones de pareja? Si pareja Son dos cositas Que son parejas Iguales O de la misma textura O del mismo color O del mismo sabor Que tienen los mismos gustos Usted ha tenido relaciones de amistad Pero todavía no sabemos si de pareja Bueno Es verdad Sí ¿Por qué han fallado las relaciones de amistad? Es lo que usted me quiere preguntar Ahora lo averiguamos Sí Entonces ¿Han fallado relaciones de amistad? Algunas ¿Por qué sabes que La que tuviste Tus hijos no falló? Oh No me refería A mis hijos Sino La relación que había habido Entre sus padres y yo Con los padres de mis hijos ¿Cómo se llaman los padres de tus hijos? ¿Con apellido también? No, no Sin apellido y sin celular Ok Uno de ellos Robert 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 Y el otro es Jaime Listo ¿Cuánto estuviste con Robert? Uno Una niña No, no ¿Pero cuánto tiempo? Fueron como Seis meses Tal vez Ay Ustedes no alcanzaron a ser ni amigos No, no No, no Vea Le hago las cuentas A seis meses Le tengo que restar dos La tercera parte Que usted estaba dormida Porque usted no estaba con Robert Usted estaba dormida Usted duerme ocho horas diarias Entonces ¿Qué dan cuatro meses? De los cuatro meses Hay que restar el tiempo Que usted estaba en el baño Porque usted iba sola Usted no iba con él Hay que restar el tiempo Cupido le lanzó una flecha Y usted pensó que Había acabado de muerte Con esa flecha de Cupido Y resulta que no era así Listo Y con Jaime ¿Cuánto estuviste? Dos hijos Y Ocho años de casados Con ese sí Estuviste un poquito más Sí Bueno, ¿y por qué falló La relación con Jaime? ¿Usted se enamoró de otro? No No, este Digamos que Fueron Preferencias sexuales Diferentes Las de él Preferencias sexuales Diferentes Estuvo en esa definición Hasta que di una buena Sexuales Diferentes Con Robert Ni te pregunto Porque usted con Robert No alcanzó a hacer nada No Nada Listo A usted le faltan 44 años Vamos a ver Qué logra hacer En los 44 años Que le faltan Porque ese corazón suyo Todavía está palpitando Ahí en ese pecho También hay algo que he notado Que la economía En mi persona Por más que trabajo Y todo ese tipo de Que me trato de desenvolver Es muy difícil Salir adelante Sí Sí Muy difícil Salir adelante Con un par de Cuadros de oro puro 24 kilates Que tiene colgado En la pared Ah Sí Los españoles Serían felices Viniendo en esos galeones A llevarse Ese par de cuadros Sí ¿Verdad? Sí No La economía Le ha funcionado bien La peor es que Está llena de regalos Ahí tiene un regalo Que ni siquiera lo ha abierto Todas lo tiene empacado No No ha estado La persona Para entregárselo Imagínese Le sobra dinero Hasta para regalar Sí Es verdad Sí No eso ni lo voy a poner Que va a poner eso ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues quiero ser una Una mujer más productiva Más productiva No, no, no Vea El día tiene Tiempo para que usted descanse Tiempo para que usted disfrute Tiempo para sus hijos Y tiempo para trabajar Si le pongo más tiempo de productiva ¿A quién le quito el tiempo? Si el día apenas tiene 24 horas ¿Se lo quito a sus hijos? No Se lo quito a su descanso Y disfrute No Dígame ¿De dónde saco el tiempo Para que usted trabaje más? Sí, es verdad No, eso lo damos así Ok ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues Quisiera cambiar muchas cosas La relación con mi madre Es mala No es la mejor Listo Eso sí lo puedo hacer Mejorar relación Con Angelina Eso sí lo puede hacer Antes de que la viejita se muera Porque usted y yo sabemos que ella se va a morir ¿Quién mejorar la relación con una de mis hijas? Con todas Con todas La vamos a mejorar Mejorar relación con mis hijas ¿Cómo llaman tus hijas? Es la mayor Azari ¿Cuántas hijas tiene Azari más o menos? 17 ¿Esa es la hija de Robert? Sí Listo ¿Y las otras cómo llaman? Se llama Larisa Y tiene 11 años ¿Y? Jaime Y tiene 9 años Y la relación que vamos a mejorar es con Azari Larisa Larisa es La que un poco es Más difícil su carácter Pero es que apenas tiene 11 añitos Es una niña Pero es que ella siempre ha sido así Difícil Y así la hizo usted ¿No fue usted la que la hizo? Sí Es pues La tiene que aceptar Porque usted la hizo así No, sí la acepto Pero yo veo que ella Ella sufre en su En su rol social Como de la escuela Le cuesta mucho desenvolverse Porque los niños Como que no la aceptan a veces Y para ella es muy difícil Desenvolverse Con ellos también Por lo mismo Que el caso de ellos Hay que abrazarla Darle confianza Y si es el caso Cambiarla de escuela Porque si en otro Le están haciendo bullying Decirle a 5 niños Que no le hagan bullying A la niña Es muy difícil Más fácil cambiar de escuela En un momento dado Claro Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues mis órganos de mi cuerpo Que queden funcionando al 100% bien Pues miramos A ver No sé Si hay algo Que tenga mal En mi cuerpo Es Como mis intestinos ¿Usted qué ha notado? Pues mis intestinos Y mi hígado Algo así como que No están ya trabajando bien Lo que han estado trabajando Súper bien Mene Llevan trabajando 46 años Con todo ese trabajo Que usted le ha dado a su hígado Con esa comedera De chatarra Que usted Ha metido por esa boca Y el pobre hígado Tiene que trabajar Y trabajar de noche Ajá Sí Pues Muy buenos órganos El único órgano Que ha estado trabajando Como regular Que a usted le hicieron El reclamo Fue el órgano sexual Sí Probablemente Listo ¿Qué más vas a cambiar Hoy para que quedes Súper contenta? Siento Que hay una Una persona Que es pareja Del papá De mis De mi segundo matrimonio Este Que siempre está como Atacándome Haciéndome daño Y No sé si Ella Hay algo Entre su relación Entre su vida Y la mía No sé Algo que no Que Que no Me deja tranquila Esa persona No No sé Cómo explicarlo Es que eso se entiende Si está con el papá De tus hijos Y está con el abuelito De tus futuros nietos Mira y verá Mira y verá Que le Jaime es el abuelito De sus futuros nietos Y eso no lo puede negar Por lo tanto Esa viejita Que está con el abuelito De tus futuros nietos Es la que se entrometió Ahí en esa parte De la familia O usted la dejó Entrometer Porque si usted Soltó a Jaime Le dijo Hasta aquí llegamos Siga su camino Pues él se consiguió Esa pareja ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ella se metió Y desbarató Tu matrimonio ¿O tú simplemente Lo diste por desbaratado? Quiero que ambas cosas Ah imagino Entonces que le va a reclamar Usted A esa joven Ah yo solamente Quiero que Me deje tranquila ¿Y en qué sentido No te da tranquila? Te llama mucho Al raza Te pone muchos mensajes Ah Interviene mucho En la relación De De mis hijos Y yo Y Cosas Muy fuertes La verdad ¿Cómo se llama? Sin apellido Juana Juana Qué curioso Tiene el nombre De la única mujer papa Que ha tenido la iglesia En la iglesia Todos los papas Han sido hombres Pero en una ocasión La iglesia Tuvo una mujer papa Y así se llamaba Juana Juana Y qué curioso Juana Está enredada Con el papa De tus hijos Sí Y ella fue papa También Pues sí Bueno ahora miramos Qué se puede hacer Telepáticamente Con Juana A la que tú Le regalaste A Jaime Porque usted Lo tiró a la basura Y ella lo recogió Y se lo regalo De todo corazón Que se quede con él No Del todo No No me quede el papá De sus hijos Y el abuelo De sus nietos Como va a regalar Usted El abuelo A sus nietos No se puede No se puede Usted se lo presta A Juana Juana Y se lo presto Ok Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo una relación Con una hermana Que Siempre ha sido Muy difícil Los últimos años ¿Cómo se llama Tu hermana? Miriam Listo Piense a ver ¿Qué más? Bueno Otra de las cosas Que Que hay algo Que cuando yo era niña Es Era muy difícil Para mí entender Como Me daba una temperatura Muy fuerte Y Venían a mi A mi mente Imágenes Como del espacio Que en ese momento A mi edad Como siete años Yo no entendía Lo que Que era lo que yo veía Hasta que Crecí Y empecé A entender Que era el espacio Todas esas cosas Entonces Es que usted Viene allá Hay que mirar De donde viene usted Antes Si Pasan cosas Muy inexplicables Y a veces Algo que Que viene a mi mente Pasa De inmediato Pasa Si me tiene Ya sea un accidente Encontrar Una persona O sea No le encuentro Explicación Tiene Tiene dones Premonitorios Dones Que trae De allá Esa vida En la que Usted vive En otro planeta Y Siempre tengo Como eso De Como algo Como Como que puedo Ver Cosas Pero no 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 lo puedo Explicar No No sé Cómo hacerlo No Clarivisión Clarivisión Intuición Clarividencia Pero no lo puedo Desarrollar No sé Eso ¿Para qué lo va a desarrollar? Así como lo tiene Está bien Solo eso Que Bueno Me siento Como Como No lo sé Manejar No Ni yo me entiendo Cuando me pasa eso Bueno Ahora miramos Qué se puede hacer Siga buscando A ver qué más Le va a cambiar A la nueva Imelda Lo Yo miro Mucho Yo siento Atraigo Mucha gente Negativa A mi alrededor Es que Lo afín Atrae Lo afín Lo que huele feo Atrae moscas Lo que huele bueno Atrae abejas Y mariposas Y usted me dijo Al principio Que era muy negativa Entonces ¿Qué es lo que va a atraer? Lo afín Atrae lo afín Entiendo Usted va a cambiar hoy Ok Por eso estoy aquí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Oiga Para reemplazar a Jaime Y a Robert Le conseguimos un Oscar Oscar Sí ¿Cómo? Un Oscar Para reemplazar a Jaime Y a Robert Aurelio Porque un Oscar Las artistas de cine Que saben mucho de hombres Porque ya están todo el día En esos escenarios Con hombres No les gustan Sino los Oscars Al artista de cine No les gustan Los Robert Ni los Jaime Ni los Aurelios Les gusta Es los Oscars Al artista de cine ¿No lo sabía? Sí 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 Ah Eso es Entonces le conseguimos A usted un Oscar No más con que sea De carne y hueso A ver ¿Qué más le va a poner A la nueva Inelda? Le va a poner Buen genio Sí Buen genio Póngame buen Le ponemos Buen genio La va a poner Bien sexy Bien romántica Sí Entonces No No muy sexy Ah no Término medio Sí Término medio Sexy Término medio Listo ¿Qué más le vas a poner A la nueva Inelda? Vamos a ver Cómo le queda Usted la está armando Que pueda perder Un poco de peso Un poco apenas Bueno Mucho pues Lo más que se pueda Eso sí Esto debe rebajar Pero Listo ¿Qué más le pones A la nueva Inelda? Miedos ¿Tienes miedos? Sí Pero Ya no Antes tenía más miedos Ahora ya casi no Pero Si tengo miedo Pues quítemelos Todos los miedos Pues quitémoslos ¿Qué problema hay? ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Yo creo que sí Tal vez Como todo el mundo Quítemolos ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelita ¿Cómo llama? Leonor ¿La mamá de quién? De mi mamá Listo ¿Quién más murió? Tengo una tía Que murió En un accidente Y se llama Piedad ¿La mamá de quién? De mi mamá Listo Cuando Cuando ella muere Yo no Me ocultaron Que había muerto Ella Y siento que no No viví ese duelo ¿Me entiende? Eso es una Para mí Ahora la saludamos Entonces Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Comprobatorio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa En un momento De tu vida Y me lo dices Cualquiera Cuando eras Niña O grande Triste O miedo La abuelita O la tía Uno Dos Tres Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Si estabas triste Si estabas triste ¿Eras niña O grande? Ah Grande Soy grande ¿Y con quién estás? Estoy En el hospital Van a ser Mi hijo El más pequeño Iba a ser Normal Pero el doctor Dijo que no podía Nacer el niño Tenía que ser Una Una cesárea Pero no Allá No había tiempo Para qué Para esperar Tenía que ser Algo De inmediato Cuando nace Mi hijo El doctor Me dice Que fue la mejor decisión Que pude haber tomado Mi hijo Tenía Cuatro Vuelta Su cordón Ubilical Enredado En su cuello Fue algo muy doloroso Para mí Pero recuerda Que estar dando origen A una nueva rama De la humanidad Imagina Ese fue el precio Ese poquito dolor Por co-crear Una rama De la humanidad Entonces saca pecho Siente orgullo Y cuando lo cargues Estás cargando Toda una descendencia Sí Entonces ahora Mientras sientes Ese orgullo De estar cargando Una descendencia Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Y me lo dices Cuando mi tía muere Cuando mi tía Ha fallecido Y Eso fue también Muy doloroso Para mí Vamos a saludarla Porque es cierto Que el costal con huesos Que ella tenía Falleció Eso es cierto No lo podemos negar Pero es que la tía Es espíritu Y ahora se va a poder Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Salúdala Y pregúntale Cómo está Y lo que ella dijo En tu mente Repítelo Para que quede grabado Bien Piedad Yo voy a aprovechar Esta comunicación Para hacerte Dos preguntas Que acostumbro ¿Tu sobrina Imelda Es fea O es linda? Linda Dígaselo Y es una linda Inteligente O tonta Inteligente Dígaselo también ¿Le quieres enviar Un abrazo Desde la luz De oso Cariñoso Meloso? Sí Abrázala Abracha Esa sobrina linda Inteligente Que tienes Imelda Abraza a la tía Piedad Mientras abrazas A tu sobrina Dime Qué otras cualidades Tiene tu sobrina Además de muy linda Y muy inteligente Tiene bonitos sentimientos Sí Dígaselo ¿Es buena mamá? Sí Dígaselo Pues eso que le acabas de decir Vale cinco abrazos más Eso estamos cobrando Abrácelo Abrácelo Y tú que conoces a tu sobrina ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que se cuide mucho Que lo que está haciendo Está bien Ella quiere subir bien alto La autoestima Súbesela Ella me dijo Que como la de Frida Calo más o menos Súbesela Súbesela bien alto Muéstrale Lo guerrera Lo campeona Que ha sido Y ella quiere ser A partir de hoy La campeona más positiva Y optimista De todo México De todo Las Vegas Del gran cañón Del gran cañón Del gran cañón A partir de hoy Quiere ser optimista Positiva Alegre Y tiene ganas de tener un genio Mejor que el que tenía Aladino En la lámpara El genio de Aladino Era excelente Una maravilla Y él lo guardaba En la lámpara La famosa lámpara Aladino Tu sobrina Quiere tener un genio Mejor que el de ese Que el de Aladino Y lo quiere tener No en una lámpara En el corazón Entonces colócale Un buen genio Lo mejor que encuentres Alegre Sonriente Sexy Romántica Sensual Bien sexy Lo más que puedas El mejor genio De Las Vegas El gran cañón Y todo México ¿Listo? Sí Bien Tu sobrina Quiere preparar el corazón Para cuando llegue El tercer hombre A su vida Que me entiende ¿Quiere tener Ese corazón listo? Como con un Blanco Que llaman eso Los que lanzan Flechas con arco Que ponen unos círculos Así Rojos Con blanco Tu sobrina Quiere poner Un blanco De esos En el corazón Para que cuando Cupido dispare Pegue bien preciso En el corazón Cuando llegue El tercer hombre A su vida Entonces le pones Un blanco Bien visible En ese corazón A tu sobrina Sí Listo Cosa que cuando Cupido empieza A disparar flechas Las acierte Todas Y recuerda Bien sexy Bien romántica Bien sensual Punto siguiente Tu sobrina Quiere mejorar La relación Con tu hermana Angelina ¿Qué es lo que pasa Entre ese par De mujeres Piedad Piedad Repite Piedad Diferente manera De pensar Es que ese par De mujeres Piensan distinto Ah pero es que Tu hermana Ya tiene muchos años Tu sobrina Está joven Bonita Inteligente Piensan diferente Tanto que hay una canción No sé si es mexicana Que dice Si pensamos diferente Ya lo ves Y lo que sigue No me lo sé Entonces ¿Qué hacemos? A tu hermana Ya no la podemos cambiar Genio y figura Hasta la sepultura Lora vieja Ya no aprende a hablar Nos queda tu sobrina Que está joven Y es inteligente ¿Qué consejo le das A tu sobrina Para que se aguante A tu hermana? Que yo tenga paciencia Eso está Que le siga la corriente Si mamá Si mamá Me tienes mamada Si mamá Que la tengo mamada Como así No Si mamá Y le siga la corriente Listo Si Muy bien Punto siguiente Quiero Tener la mejor relación De mamá Con mis hijas Quiero ser La mejor mamá De todas las vegas De todo el Gran Cañón Y de todo México ¿Qué le aconsejas A tu sobrina Para que cumple Ese sueño? Que lo está haciendo Bien Con sus hijas Allá Listo Lo estás haciendo bien Suficiente Imelda Saca pecho Tu tía Dice que lo estás Haciendo muy bien Como mamá Sí Listo Punto siguiente Tiene que ver Con una tal guana Pero no Juana de arco Ni tampoco La iguana La miga De Jaime El que fue Tu cuñado Y sigue siendo Tu cuñado Porque él ya no Deja de ser Tu cuñado ¿Eh? ¿Qué es? Tu cuñado No es Oíste Que el Jaime Contigo Cuñado No es ¿Hemos dicho No es nada? No Listo Entonces ¿Qué le aconsejas A tu sobrina Con la compañera De ese Que es nada Contigo? Que no le haga caso Que se aleje De ella Que es una mala Persona Ah pero También es Hija de Dios ¿O no? Y Dios Y Dios No hace malas Personas Si será Que La representación Máxima Del amor eterno De la perfección Máxima Va a ser Hijas malas Simplemente Diferente Persona Diferente Piensa Diferente A tu sobrina Si Y a las dos Les gustó El mismo Jaime O sea Que las dos Tienen gustos Parecidos No Entonces Que lo perdone Que la perdone Que perdone A Juana A la iguana Si Pero que no vaya A decir iguana Y menos que diga Que yo lo dije No, no Simplemente Que perdone A Juana ¿Listo? ¿Ya la perdonó? Si Listo El punto siguiente Tiene que ver Con tu otra sobrina Con Miriam ¿Qué hacemos Con ese par De sobrinas Tuyas? Que se entiendan Mejor Entre ellas dos Sí Entonces ¿Qué consejo Le das a Imelda? Que le tenga paciencia Listo Que sea Una apóstol Una misionera De la ciencia de la paz De la paz Ciencia Entonces Nombra oficialmente A partir de hoy Misionera de la ciencia de la paz A tu sobrina Mientras tú la nombras Misionera Yo tomo café Misionera de la paz Misionera de la ciencia de la paz De la paz Ciencia ¿Listo? Sí Punto siguiente Tu sobrina Quiere saber De qué parte Del espacio Viene De qué lugar Del cosmos Llévala a su planeta Ahora Imelda Describe a tu planeta Si es parecido a la Tierra O es distinto Diferente Es diferente Por curiosidad mía Como terrícola ¿Qué tiene distinto Tu planeta Al nuestro? No puedo ver ¿Ustedes allá Tienen emociones Como los terrícolas? Sí ¿Cómo se comunican Entre sí? ¿Por la boca Como los terrícolas? No ¿Ustedes tienen tecnología? No ¿Ustedes viven Como en una época Primitiva de la Tierra O más avanzada? Primitiva Una época Primitiva todavía ¿Ustedes son felices? Sí ¿Ustedes se enamoran También como los humanos? Diferente Es diferente Es diferente ¿Ustedes utilizan Algún tipo de vestimenta Para el frío Como los humanos? No ¿Ustedes normalmente ¿Qué comen? Frutos ¿Allí en tu planeta Hay animales Como en la Tierra? No 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 puedo ver eso No ves animales allí ¿Ustedes tienen bosques Plantas Como tenemos nosotros Los humanos En la Tierra? Sí Sí Pero diferentes Son diferentes ¿En su planeta Llueve también Como en la Tierra? Sí ¿Ustedes tienen ríos Mares? No sé ¿Ustedes se enferman? No Ustedes no enferman Cuando llegue el momento De morir Y digo morir Como el finalizar Una existencia ¿Quién decide ¿Quién decide Ese momento De morir? El tiempo La edad Muy bien ¿Y mueren así Más o menos De repente Tienen un periodo De ir muriendo Despacio Despacio Muren despacio ¿Ustedes cuando un ser Compañero muere Sienten tristeza? Sí Entonces ¿Ustedes se parecen Mucho a nosotros Los terrícolas? Sí Ahora ¿Qué consejo Le quieres enviar Desde allí De tu planeta A Imelda En la vida actual En la Tierra? Que viva Vive Que disfrute Todo lo que Lo que ella Está viviendo En ese planeta Muy bien Rellena la de felicidad Y de alegría De vivir Sí Bueno Ella quiere Rebajar peso Tú sabes Que los terrícolas Actuales Comen mucha basura Mucha cantidad Y poco alimento Ustedes son más primitivos Ustedes comen Más natural Más sano ¿Qué le aconsejas A Imelda? Que cuide su alimentación Que sea más activa Entonces graba eso En la mente Y en el corazón Come a partir de hoy Más sano Y menor cantidad Sé más activa Camina Si puedes Haz algo de ejercicio Sí Muy bien Ella tenía Algunos miedos ¿Se los retiras Todos? Sí Todos fuera Retirados Ella tenía Algunas culpas ¿Se las retiras También? Sí Fuera culpas Out Bueno Parece que terminamos Hay un examen Completo A Imelda La terrícola Para saber Si ya está preparada Para regresar De la experiencia Sí Hay un punto La glándula La tiroides Aprovecha y se la examinas Le haces una revisión Introspectiva Completa Si hay que hacerle Mantenimiento Hazle mantenimiento Si hay que hacerle Limpieza a esa tiroides Límpiala Si hay que aplicarle El bálsamo Mágico Cósmico Aplícaselo Embalsámale Bien Esa tiroides Que quede Más embalsamada Que tiroides De faraón Bien ¿Listo? Sí. Bueno, último punto. Ella quiere a partir de hoy, además de bonita e inteligente, quiere ser sexy, romántica, sensual. ¿Le colaboras con eso? Sí. Muy bien. Bien sexy, bien romántica. Bien sensual. ¿Considera entonces que ya esta terrícola está lista para regresar y continuar la segunda fase de su misión? Sí. Entonces la despiertas tú, sí o yes. Sí. Listo, entonces regresa a la de la experiencia. Despiértala bien feliz, bien sexy. Sí. Aquí tus admiradores terrícolas están esperando tus palabras. Gracias. Me siento muy, muy contenta. Sí. Los terrícolas me están diciendo, Aurelio, pregúntele, pregúntele. Que si permites compartir la experiencia. Sí, le ponen los cuadritos. Le ponemos cuadritos terrícolas. Entonces voy a suspender la grabación. Gracias. 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 Gracias.